A ver, ¿se vio? ¿Un paticina? No, un bagre blanco. ¡No! Mirá, recién estábamos hablando de eso. ¡No! ¡Un terrible moncho! ¡No! ¡Un bagre sapo! ¡Mirá! ¡No sé qué! ¡Pero está rebueno! ¡Pará, pará! ¡Mirá lo que es este bagre sapo! ¡Vení, vení más acá! ¡Vení, vení! Primero, le vamos a tirar a la varia a ver si sacamos un lindo bagre con mojarra. Porque acá la onda, como saben ustedes, en lo que es tigre, es la mojarra la clave. Un amarillo. Vieron que le dije acá encarnar con mojarra la clave. Vamos a encarnar una bobita que sacamos entera. Vamos a ver si agarramos una linda taru. Voy a tirar una boya allá adentro. ¡Miren! Tiene huellita de perro en la cabeza. ¿Qué es eso? ¡Es raro! ¡Girálo más! ¡Ahí está, miren! ¡Es una locura eso, hermano! ¡Sacaste una obra de arte, Germán! Bueno, nos vamos a pescar, pero pasamos como siempre a buscar carnada por acá, por el puesto de carnada El Dorado. ¿De Claudio? ¿Qué haces, Claudio? Claudio, ¿todo bien? ¿Todo bien, amigo? Hoy vamos a llevar solo lombrí, como saben son bien abundantes acá, y tripa de sábalo. Claudio, ruta 12. Kilómetro 100, bien. Tienen ahí un par de ofertas de caña y eso, así que cuando vengan pregunten que están bien baratas. Y otra cosa, ya saben, consiguen las gorras del canal. Así que bueno, ya tenemos todo. Ahora les muestro para dónde nos vamos, un lugarcito nuevo. Bueno, bienvenido a un nuevo video. Esta vez estamos acá en Tigre. Vamos a un lugar nuevo acá con Ale. Ale, ¿todo bien? Les cuento un poco. Vamos a ir a un lugar nuevo, como les decía, y que tenemos dos formas de llegar. La primera es por la estación fluvial de Tigre, que se toma la lancha colectiva, que va a este lugar. Y la segunda opción es que te vien a buscar acá un lanchero que te cobra, si no me equivoco, mil pesos por persona para ir y mil para volver. Nosotros elegimos esta forma, que es la más rápida, pero también lo pueden hacer por la estación fluvial de Tigre. Y por otra cosa que elegimos venir por acá es porque vinimos un poquito más tarde, al mediodía. Y si no me equivoco, de allá salen dos por día. Tienen horario, sí. Tienen horario. Así que bueno, ahora les vamos a mostrar bien. Les voy a dejar acá en la descripción del video la ubicación exacta desde donde sale la lancha, acá de este lugarcito que los levanta. Y les voy a dejar también la ubicación de allá de la estación fluvial de Tigre, para que no se pierdan. Y bueno, también les voy a dejar la ubicación del lugar este nuevo donde vamos. Cosa que ustedes vayan paso por paso, fijándose las alternativas para que puedan llegar. Y el auto queda estacionado acá, que es un estacionamiento que vale 400 pesos por día. También les voy a dejar el dato de la señora acá, para que si quieren dejar el auto, les mandan un mensajito. Lo dejan acá estacionado, hacemos una cuadra, una a la derecha y ahí nos espera el lanchero. Te explico todo para que cuando vengan ya tengan todo solucionado y se ahorren un dolor de cabeza. Así que el auto queda acá si vienen y si no pueden hacerlo por la estación de fluvial de allá de Tigre. Así que ahora sí, viene la lancha, cargamos las cosas, nos vamos a este lugarcito nuevo. Y quédense que se va a venir un videíto donde vamos a sacar variada y le vamos a meter para tirarle con de todo. Ahora sí. Hoy, hoy me voy a pescar con mis amigos y mi libertad, libertad, hoy me voy a pescar. Ahora sí, llegamos. Esto no está inundado, lo que pasa es que recién pasó una lancha colectiva. Está muy alto el río, así que bueno, vamos a armar todo. Les voy a mostrar después todo en detalle. Vamos a armar todo y vamos a arrancar a pescar, que es a lo que vinimos. Camping Carahuata, ex Cuervos de Río. Después les vamos a mostrar la casita que tienen para quedarse todos. Ger, gracias por abrirme las puertas una vez más. Es un gusto como te atiendes. Así que bueno. Qué gorrita, eh. Mirá, con esa pesca solo, ¿no? Qué gorrita, eh. Prepárese para este trío esta noche. Cumplí, eh, cumplí. Gracias, mi amor, por venir siempre y volver. No, gracias a vos por abrirme las puertas. Queda el número acá de Germán. Vengan a conocer, no se van a arrepentir. Y bueno, vamos a armar todas las casas por acompañarnos en un video nuevamente. Bueno, vamos a arrancar. Primero le vamos a tirar a la variada, a ver si sacamos un lindo barrio con mojarra. Porque acá la onda, como saben ustedes, en lo que es tigre, es la mojarra la clave. Así que vinimos preparados solo para pescar mojarra y pescar carpa. Vamos a arrancar. Después les voy a mostrar bien todo en detalle el lugar, que es un espectáculo. Y muy contento de estar acá con la gente de Cuervo de Río que siempre nos atendieron, como en casa. Vamos a ver qué sale. Tiene profundidad, eh. Bueno, primero nos vamos a... ¿Cómo es tu nombre? Nico. Nico, ¿nos vamos a tirar unas bollas? Sí, vamos a ver si sacamos algo lindo. Qué grande, una buena taru. Con las vietas mojarronas que sacaron las chicas. Sí, van a ser unas. Qué grande. Bueno, ahí tenemos entonces unas mojarras, nos llevamos unas bollas. Y Nico nos va a cruzar ahí enfrente de onda a clavar ahí unas trampillas. Así que vamos a arrancar así. Y después le tiramos la variada. Bueno, Nico, ¿puedo confiar en vos? Sí, vale. Ahí tenemos las mojarritas. Ahí las encarnamos y así arrancamos esta aventura. No, no, no. Si arrancamos a pescar así, se nos fue la mojarra. Se nos está cagando de rito la mojarra. Vamos con otra. Diga que tenemos unas cuantas que acá sale. Qué patita. Es un desastre, lo vi. Ahí está. La vamos a dejar viva del lomo. Que de vuelta. Vamos a clavar acá la costa a ver si nos da la profundidad. Y después la vamos a venir a recorrer a ver si sacamos una linda tarpa. A ver si da la profundidad. Sí. Justo. Campero, campero. ¿Seguís, Nico? Seguís. Vamos con la segunda. Ahí enfrente nos estamos quedando. Ahí Nico le está mostrando. Ahí es que nos estamos quedando nosotros. Y bien enfrente estamos tirando acá las trampillas. A ver si podemos agarrar una linda tarpa. Ahí está. Se va la segunda. Traemos una mojada, una tarucha, ¿eh? Le pedí a gansejo, ¿eh? Ahí va. Ahí clavamos la otra. Y ya después volvemos a pescar la variada. Ahí está. Ahí está. Ahí le vamos a meter dos viva ahí. Tirala, Nico. Porfa. Ahí vamos a tirar. Ya tenemos tres tiradas. Tenemos esta acá, esta ahí, esta allá. Vamos a estar allá enfrente y ahí les vamos a mirar. Y después venimos a recorrerla. Volvemos. Ojalá que saquemos algo. Ojalá. Algo tiene que salir igual. Le tenemos fe. Así que bueno, ahí volvemos que allá estaban tocando la caña. Y vamos a seguir pescando. Miren lo que es esto. Un paraíso. Espectacular. Y el agua está crecida hasta las muelas. Dice Germán que... Como fue que dijo que estábamos pescando en Venecia. El Venecia de Tigre le abandonó. Con la de Mojarra, parece que tuvimos un pique hermoso. A ver. Largo. O viene. Un pavrecito de ese. Un amarillo. Vieron que les dije acá encarnar con Mojarra. Las claves. Hermoso amarillo. Vení, dale. Así arrancamos. Qué chachura. Vamos a hacer una pesca espectacular. Yo le tengo una fe terrible. Así que bueno, ahí le hacemos una fotito. Y se va el agua. Miren qué hermoso agresito. Qué espectacular. Estar pescando acá es fantástico. Me encanta estos lugares así para pescar a mí. Y tengo una fe que vamos a hacer semejante pesca. Chau papá. No mordas. Son poderosos, eh. Son poderosos, son poderosos. Como enharinado. Eh, están inflados. Ahí encarnamos de nuevo. Y Germán con Daniela. Nos esperó así con unos fideditos con tuco. Mejor que en casa. Oh, mirá. Hay que pedir unos dedos prestados para chuparse. Así que bueno, le mandamos ahí un cariño a Daniela, Germán. Que siempre que venimos a Cuervo de Río nos atienden como si fuéramos los hijos. Somos unos afortunados. La verdad. Muy buena gente. Y el lugar ni que hablar. Pero bueno, vamos. Ya tenemos todo tirado para la carpa con harinado a los primos, más a cosa nuestra. Así que vamos a ver que sale. Miren, acá está pescando Ale con el mojarrero. Y miren lo que agarramos. Cuánto hacía que no veía un cabeza amarga o también llamado San Pedro. Un San Pedrito. San Pedrito, cabeza amarga. Suele salir mucho en los arroyitos. Y lo agarro acá con el mojarrero. Miren qué belleza animal, eh. Ese. Ese, sí, no. El de barrita, no. Este. Este. Qué lindo. Ahí se va el agua rápido. ¿Qué va pasando, maestro? ¿Vos para aquel lado? ¿Quiere que lo arrime? Ya vengo llevando como puedo, mi hijo querido. Como me he hecho. Vamos, suba. Suba que hace frío. Déjese hinchar, vamos. Suba que hace frío. Me parece que sí, que viene algo. Sí, 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 sí. Otro amarillo, che. Y la tiré cerquita, esta. Ahí está. Vamos, todavía. Lindo amarillito, che. Ahí Germán está haciendo unas tortas fritas. Así que vamos a tomar un café Zully. Y vamos a prepararnos para la pesca nocturna. Todo como mojarrita. La verdad que es un espectáculo. Está bajando mucho, mucho el río. Está bajando mucha mugre. Así que vamos a esperar que se estabilice un poquito. Y vamos a ver si a la noche puedo sacar una linda chancha para mostrarle. Pero está espectacular todo. Vamos a encarnar una bobita que sacamos entera. Así, de la cola ahí nomás. Vamos a ver si agarramos una linda taru. Voy a tirar una boya allá adentro. Esto para la... Acá hay taruchas grandes de 3, 4 kilos. Así que vamos a buscar eso con esta bobita chiquita que agarramos. Ahí vamos a tirarla a ver si se nos da. Acá la vamos a buscar. Vamos a ver si sale alguna. Tiene pinta de que puede llegar a salir. Así que bueno. Vamos a ver si sale alguna y vamos a seguirle metiendo. Para mí no lleva arroz. Para mí lleva arroz. Lo he comido con las papas en rodaja. Y sin papas. Pero con la cebolla grande, el morrón en cebollas grande. El pollo despedazado. Así. Yo lo veía así. Mirá vos. Acá estamos haciendo un debate de decir pollo al disco. Y acá queda escrachada Daniela también. El pollo al disco que va en verdura, que va en arroz, que no va en papa. El pollo al disco, dice Daniela, que va sin arroz. El pollo al disco va con arroz. Con arroz y con un montón de verdurita. Que no se diga más nada. No, eso es un guiso. Es un guiso. Es un guiso. No. Para mí es un guiso. Bueno, acá queda el debate. Ahora arrancamos la noche. Vamos a hacer un pollo al disco. O a la olla. Con arroz. Con arroz. Con arroz. Así que bueno. Tenemos todas las cañas tiradas y estábamos acá debatiendo. Si era pollo al disco. Así que dejen acá en los comentarios a ver qué les parece. Qué opinan. Y bueno. Después les mostramos. Después hacemos otro. Después, claro. La próxima que venimos lo hacemos como ustedes digan. Así que bueno. Vamos a ver si sale algo ahora a la noche. Ahí está, ahí está. Ahí tenemos una Germán. A ver si la clava. De mientras miren lo que es esto. Hay que pedir unos dedos prestados para chuparse. No, no. No saben lo que va a quedar esto. Ahora se los muestro. En breve. ¿Vienes Germán? ¿Cómo lo ves? Puede ser. Sí. Dale despacito. No la pubre. Debe ser un bagre. Ahí tenemos. Un bagrecito de set. No sé de qué es, pero cabecera puro. Sí. A ver. ¿Se vio? ¿Un paticina? No, un bagre blanco. No, mirá. Recién estábamos hablando de eso. No, no. No, terrible monchón. No, un bagre sapo. Mirá. No sé qué, pero está re bueno. Pará, pará, pará. Mirá lo que es este bagre sapo. Vení, vení más acá. Vení, vení. Largalo que está bichado. Mirá. Tiene huellitas de perro en la cabeza. No entendía nada. Mirá lo que es este bagre. Alumbrá acá, dale. Miren, tiene huellitas de perro en la cabeza. Ahí se lo mostramos. Miren. Tiene huellitas de perro en la cabeza. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es raro. Giralos más. Ahí está, miren. Es una locura eso. Ajá, mirá. Sacaste una obra de arte, Germán. Qué mano suave es que tenés. Bueno, ahí se lo mostramos bien para que vean qué hermoso. Semijante bagre sapo. A ver la cara porque es negrito, no sé decir. Ahí está, ahora sí. Pará, pará, pará. Ahí está. Ahora sí, ahora lo veo. Ahora se ríe. No, mentira. No, pero no saben qué hermoso bagre. Bueno, mientras estamos esperando, besito y al agua. Chau, campeón. Gracias por tu visita. Qué grande, eh. Esca de evolución de naturaleza. Qué grande. Se va al agua. ¿Seguimos? Vamos, dale. Vamos. Dale, dale. Bueno, son las 1 y media de la mañana. Se fueron todos a dormir. Me quedo pescando solo. Así que, bueno, voy a armar una línea. Así. Miren. Y le voy a encarnar este bagrecito chiquito que saqué recién. Vamos a ver si podemos sacar una linda taru. La voy a tirar allá adelante, a donde la tiré hoy. Así que vamos a ver si podemos sacar alguna taruchita linda. Les cuento también que tienen lusto acá. Está todo, todo, todo iluminado de punta a punta hasta allá está el mollecito. Donde ahora de noche pueden tirar tranquilos porque no andan lanchas. Si no, se complica. Lo que tiene de bueno es que tienen toda la salida acá. Que cuando ustedes tiran las líneas de día, siempre quedan atrás del palo. Así que si pasan lanchas, no pasa nada. Pueden pescar tranquilos. Así que, bueno, vamos a tirar acá. A ver si se nos da sacar una linda tarucha. Que acá salen taruchas muy grandes. Miren, miren, miren. Tenemos un pique acá. Yo la había puesto en mojar. Espero que se vea bien. Opa, opa. Lindo pique, eh. Espero que se vea bien. A ver. ¿Qué será aquí? Fue, amafán, que semejante amarillo. Fue, amafán, que semejante amarillo. Miren. Se fueron todos a dormir. Me dejaron solo. Son las 5 de la mañana. Le di, eh. Le juro que le di. Miren que se mejante amarillo. Fue, amafán. Perdón, aunque se lo muestra así. Se complica filmar solo. La verdad que hermoso. Ahora sí, miren. Qué hermoso va a ver. Terrible. Ay, Dios. Un frío hace. Está en las 5 y pico. Ahí está el fueguito. Yo estaba tirado hoy en la hamaca paraguaya. Y bueno, ahí vamos a encarnar de nuevo. Con mojarra de vuelta. Y vamos a ver si podemos sacar algún otro. Otro lindo bagre para mostrarle. Bueno, buen día. Noche, me acosté tipo 5 y media de la mañana. Cuando terminé de sacar ese bagre. Porque no picaba, no picó más y no daba más el sueño. Así que bueno. Acá salí del baño. Este es el bañito que tiene. Es un lugar humilde, obviamente. Tienen una cama. Tele. Acá se pueden quedar que es la piecita. Esta es la vista que tienen. Ahí están los chicos tirando de nuevo. Así que bueno. Voy a armar las cañas de nuevo. Y voy a ponerme a pescar. A ver si sacamos algo ahora de día. Así que miren lo que es el lugar. Espectacular. Está bajando mucha, mucha, mucha agua. Pero bueno. Vamos a agarrar y vamos a encarnar todas las cañas de nuevo. Con lombriz y con harinado. A ver si sacamos algo. Así que bueno. Vamos a darle nomás. Ahora si vamos a arrancar con la pesca. Ahí los chicos sacaron unas mojarras. Unas mojallitas. Así que vamos a tirarle. Está difícil porque está bajando mucha mugre. Estos lugares tienen eso. Que crecen de un minuto para el otro. Y te complican la existencia. Pero bueno. Vamos a apostar a la fiel mojallita. ¿Qué vamos a tirar? Miren lo que corre. Miren lo que corre. Yo les voy a mostrar. Voy a tirar bien cortito. Porque es una picarría. La mugre que baja. Genial. Ahí nomás cortito que tiró. Que ahí ayer cuando llegué. ¿Se acuerdan que lavé sosbagra el lindo? Así que bueno. Después vamos a comer algo rico. Más unas pizzas a la parrilla. La estamos pasando espectacular. Que eso es lo que importa. Así que bueno. Si les va gustando el video. A verme un favor ahora. Toquen la pantalla. Denle un me gusta. Que esa forma me ayuda muchísimo. Y es totalmente gratis. Y ayuda a que lleguemos a más gente. Así que toquen la pantalla. Denle un me gusta. Y bueno. Vamos a seguir disfrutando de este lugar. Después les voy a mostrar bien todo lo que falta. Y bueno. Vamos a ver cómo termina la tarde. Ahí vamos a ir a tirar una línea de mano. De paso con Ali. Les voy a mostrar que hay unos rinconcitos acá. Que están espectaculares para la taru. Anoche le íbamos a tirar. Y nos olvidamos Ali. No, se subió el agua hasta acá. Ah, subió el agua hasta acá. Ah, es verdad. Miren lo que es esto. Miren qué lindo lugar. Estamos en la selva amazónica. Pesca en la selva amazónica. Re mentirosa era, ¿no? Miren lo que es este lugar. Qué espectáculo que está para la taru acá. Y allá también. Ahí vamos a ver. Cuatro somos tratando de sacar una mojarra. Ninguno puede. Son todos unos miserables. Este que se engancha con la mujer. Aquel que está ahí parado, ahí hipnotizado. Está así duro. Como que Dios va a venir y le va a poner ahí una mojarrita en el anzuelo. Y no sabemos. Y otro que va por arriba. Ah, pero somos cinco tratando de sacar una mojarra. No podemos. Al que saca una mojarra primero. Va a dar. Lo llenamos de besos. Le hacemos una fiesta. Mirá la carita de Ale. Una gana de sacar una mojarra tiene. Una carencia de cariño. Qué lo parió. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Dale, dale. Dale que te llenamos de besos. Ahí le mostramos quién es el afortunado. Miren esto. Cuatro bollitas ahí en el agua. Dale, dale. Dale, mojarrita. No nos hagas meternos ahí abajo. Por Dios. Hay miseria que no se note. ¿Con qué poco somos felices, no? Los cuatro mojeteros. Qué lindo. Bueno, así estamos, la verdad. Espectacular. Ahora, ¿qué vamos a comer, Germán? Una piscita a la pardilla. Ah, la miércoles. ¿Qué importa si no tenemos mojarra? Ahora vamos a comer rico. Miren. Dos pudo sacar a Ale. Vení, dale que te haga un pico. Ay, mi vida. Ay, todo lo que hacemos por un pico. Se desesperaba. Se ponía loca ella. Ahí vamos a encarnar esta con mojarra y esta la vamos a encarnar con lombriz. Así que vamos a ver qué onda. Allá Gastón está haciendo un fuego. ¡Oye, Gastón! ¿Todo bien? ¿Qué es la gente? Grande. Ahora estamos reviviendo el fuego. Reviviendo el fuego. No se quiera angustiar como nosotros que no podemos sacar una mojarra. Miren, ahí encontré unos alimentos ahí para gatos. Ya no sé qué carajo ponerle. Le hice un sanguchito. Si hay miseria. Mirá, mirá. Ahí tenemos un pico en vivo. ¡Pesca, pesca! Nada que ver, ¿no? Bueno, vamos a ver si nos da resultado. Y miren, por la duda también le puse un poco de la famosa carnada mágica que usa Mayoni. Va, él la hizo famosa. Y un par de lombrices. ¿Alguna vez pescaron con alimento para gatos? Comenten ahí a ver si les dio resultado. ¿Qué? ¡No me toquen la cocina! ¿No te pongas violento? Soy violento. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Sorpresa. ¿Ah, sí? No, y aparte, miren esto. Cebollita, morrón, quesuli. Qué locura, ¿eh? Hoy se come bien. Hoy comemos. Hoy comemos. ¿No son, Panchito? Hoy comemos. Hoy somos de los otros. Hola. La pescadora de Mojarra. El pescador de Mojarra. Y bueno, después le mostramos cómo quedan esas pichitas mientras seguimos esperando el pique. Volaré entre calandrias y seré un chajaja dando mi grito guerrero. Sientan mi luz en los sueños, donde los visitaré, donde la muerte no existe y mi abrazo les daré. Bueno, ahora sí, después de compartir acá las pizzas, nos vamos a ir despidiendo. La verdad es que la pasamos espectacular. No fue la gran pesca, pero hicimos todo lo que podíamos hacer con un río que bajaba mucha mugre. No suele pasar mucho eso acá, pero como saben, a mí siempre me acompaña la buena suerte y pasó. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Toquen la pantalla ahora, denle un me gusta, que no cuesta nada. Ger, Dani, gracias siempre por atenderme de maravilla. Yo cada vez que vengo acá, la verdad que me voy más que chocho, porque son unas excelentes personas conmigo. Parecía Mirtha Legram, boludo, me agarraste justo comiendo. Atorado, atorado como un pato con tripa. ¡Papá, me tragás, che! Bueno, no nos acompañó mucho el río, porque subió mucho el caudal, pero bueno. La pasamos de día, amigo. Como siempre. Prepárense para ese video. Como siempre. Aquí hay una campanita de notificaciones y prepárense para lo que se viene. Porque la verdad, fue un jardín de infantes, señores. Gracias, Ger. A todos los esperamos. Gracias, Ger. Dani, gracias. Gracias a vos. Otra que está atorada. No, otra sí. Atorada. Sí, es mal. Chau, gordita. Chau, conia. Un gusto verte de nuevo, Gastón. Igualmente, Soni. Ale, atorado ya como pato con tripa, no puede ni hablar también. No, tampoco. Así que bueno, gente, nada. Nos vemos en el próximo video. Toquen la pantalla, denle un me gusta. Y nada, nos vemos el domingo que viene en una próxima aventura. Chau. Chau. Chau.